Porque enciende su alegría Y amanece al otro día con un dolor de cabeza Y cuando despierte empieza a pedirle a su viejita Que le haga una soquita y no quiere ver cerveza Mi amigo Rafa que bebe con frecuencia Al día siguiente sufre las consecuencias Por la mañana le duele la cabeza Pero él me dice que no es por la cerveza Esa resaca siempre le causa estrago Él me discute que solo es por el trago Le sube el ánimo cuando está bebiendo Y al otro día se la pasa diciendo Ay, 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 ay Ay, mamá estoy mal Ay, mamá estoy mal Dame palmadita ¡Dame palmadita! ¡Dame palmadita! ¡Dame palmadita! ¡Dame palmadita! ¡Dame palmadita! Y si la barriga está como una caldera Dice que el frío cuando abrió la heladera Y si no aguanta ese dolor de barriga Entonces dice, señor, estoy pa' tía Si al otro día no se le va el mareño Es que no puedo beberlo sin dinero Y si en la noche volvió a empinar el codo A su viejita le llora de este mar Ay, mamá, estoy mal Ay, mamá, estoy mal Dame palmadita Dame palmadita Dame palmadita Si Dame palmadita